El Estadio Nacional de Nicaragua fue la sede del compromiso que acabó con un marcador de 0 a 2 a favor de la escuadra de Jamaica. Josué Quijano marcó en propia puerta al minuto 32 y adelantó a los jamaicanos en el primer tiempo. Para la segunda mitad, los locales salieron obligados a conseguir la remontada. Sin embargo, Romario Williams colocó el segundo tanto para los jamaicanos sobre el minuto 69. Con este resultado, Jamaica es líder de su grupo con siete unidades, acercándose a la clasificación a la siguiente fase de la Liga de Naciones. La derrota 2 a 0 de Nicaragua ante Jamaica no solo expone una vez más la falta de gol que aqueja a la selección azul y blanco, sino que también resalta cómo el poderío físico de los jamaiquinos desbordó a los nicaragüenses en casi todos los duelos individuales. El primer gol cayó al minuto 32, un autogol desafortunado de Josué Quijano, quien, curiosamente, no estaba al 100% físicamente para este partido. Esto plantea una pregunta crítica, ¿cómo es posible que, sabiendo que Quijano no estaba en plenas condiciones, Marco Antonio Figueroa, el fantasma, decidió mantenerlo como titular, exponiéndolo a situaciones que resultaron fatales, como el autogol que inclinó la balanza a favor de Jamaica? Desde ese momento, el partido se puso cuesta arriba para los nicas, quienes, a pesar de generar algunas oportunidades, se toparon con su mayor problema actual, la falta de un goleador que pueda aprovechar las ocasiones creadas. De poco sirve que el equipo llegue al área rival si no hay un matador que logre concretar las jugadas. En contraste, Jamaica mostró contundencia y aprovechó sus fortalezas físicas, sellando el partido con un cabezazo de Romario Williams, que impuso su presencia en el área nicaragüense. Lamentablemente, Nicaragua no pudo con Jamaica y ahora se complica en su búsqueda por la clasificación a la Copa Oro. Con Honduras sumando seis puntos y Jamaica siete, ambos ya superan a la azul y blanco. Nicaragua está obligada a ganar ante Trinidad y Tobago en el próximo encuentro y, además, necesitará que Jamaica derrote a Honduras en suelo jamaiquino para mantener vivas sus esperanzas. El panorama se ha vuelto crítico. La falta de soluciones en ataque y las decisiones cuestionables en la alineación dejan a la selección con muchas interrogantes de cara al futuro. ¿De qué sirve generar ocasiones si no hay un delantero capaz de transformarlas en goles? Por su parte, los nicaragüenses se ubican en el tercer lugar con cuatro puntos, dos menos que Honduras, el segundo lugar de la tabla. El próximo lunes, la selección de Nicaragua se medirá ante su similar de Guayana francesa en casa, mientras que Jamaica recibirá en casa a Honduras. Si te ha gustado este análisis y quieres estar al tanto de los próximos partidos de la selección de Nicaragua, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así estarás al tanto de todo lo que suceda en el camino hacia la Copa Oro. Y déjanos en los comentarios, ¿crees que Nicaragua logrará superar a Trinidad y Tobago y clasificar? Nos vemos en el próximo video.